La limpieza es una parte esencial durante el proceso de preparación de dosis unitarias especiales. Siempre que llevemos a cabo la preparación de este tipo de dosis unitarias, debemos limpiar y sanitizar el área de trabajo antes y después de cada preparación. Por ejemplo, si en una orden de preparación se nos solicita preparar tres medicamentos diferentes, limpiaremos y sanitizaremos antes y después del primer medicamento, antes y después del segundo medicamento y antes y después del tercero. Es decir, para preparar tres medicamentos limpiaremos y sanitizaremos un total de seis veces. Una vez terminada la primer limpieza del área, cortaremos con tijeras el empaque primario del medicamento. Enseguida colocamos cada forma farmacéutica aún en el empaque primario dentro de bolsas transparentes. El siguiente paso es cortar la tira de etiquetas por la mitad. Estas etiquetas fueron generadas mediante el sistema faros gestión. Y procedemos a sellar las bolsas con las etiquetas. Recuerda que es muy fácil. Es muy importante que llenes los formatos correspondientes a cada actividad en el momento que la realizas. una vez que terminamos cada medicamento, lo llevamos al transfer para que éste quede a disposición del contador cíclico. Hasta aquí el video, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!